Madrugar para grabar y que se esté un poco más fresquito y que haga un calor de cojones. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Beke y como vais por el título, hoy os voy a hablar tanto de un libro como de una película. El caso es que el jueves pude asistir al preestreno de Ciudades de Papel, la nueva estación de un libro de John Green, ya que se van a adaptar todos, o sea, que parece. Y es un libro que no había leído, así que cuando me enteré el lunes que podía asistir, pues tuve que darme un atracón para leer el libro, porque yo quería leer el libro antes de ver la película, pero primero os voy a hablar del libro y ya luego os cuento de la película. El caso es que, como os digo, el libro no lo había leído antes porque todo el mundo hablaba de John Green, todo el mundo leía John Green y a mí eso me producía cierta reticencia, porque a mí tanta hype y tantas cosas me agobian un poco. Entonces el libro llevaba como muerto de risa un año y pico en la estantería hasta que me decidía leerlo y tengo que decir que me ha súper encantado. No os voy a contar mucho sobre de qué va, solo os voy a decir que trata sobre Quentin, un chico que está en su último año de instituto y está súper enamorado y súper obsesionado con su vecina Margot, que es así como muy misteriosa y muy diva. Y bueno, ocurre una serie de cosas y bueno, la vida de Quentin va a cambiar pues cuando ella desaparece y deja como una serie de pistas que tiene que seguir. Tampoco os voy a contar mucho más, con eso os vale. Lo que digo es que me ha gustado mucho por la forma en la que me ha llegado a mí el libro. Ya sabemos que John Green es muy dado a dejar como un trasfondo en los libros y como dejar como una enseñanza atrás. Y me ha gustado mucho la que yo he cogido de este libro, no os voy a decir cuál es, yo creo que cada uno tiene que tener la suya. Me ha gustado como yo me he tomado el libro, vamos a decirlo así. Es un libro súper divertido, me he reído muchísimo. De hecho, el jueves por la mañana iba terminándome libre en el autobús y iba riéndome. Es que no podía aguantarme las calcajadas y la gente me iba mirando raro, pero bueno, a mí me da bastante igual. Tiene unos personajes muy bien definidos y muy divertidos. O sea, Quentin me ha gustado mucho como protagonista. Me ha gustado mucho su... cómo funciona a su mente. Sí que me ha costado a veces la obsesión que él tiene con Margot, porque es que totalmente, o sea, es una obsesión lo que tiene con ella. Y sí que me ha gustado muchas veces saber cómo aguantarle, porque a veces se ha ponido un poco pesado, pero aún así me ha gustado mucho. Y los personajes secundarios también me ha gustado mucho. Creo que lo único que no me ha gustado tanto ha sido Margot, porque no he conseguido entender sus razones. Incluso cuando he llegado al final del libro seguía sin entender el por qué hacía lo que hacía. Pero bueno, los personajes secundarios me han encantado. Ben y Radar, que son los dos amigos de Quentin, son maravillosos, o sea, me han encantado muchísimo. Tienen unos momentos muy divertidos y sí que pues como que hay muchos libros de estos contemporáneos adolescentes que están mucho relacionados. Mucho relacionado. Que tratan mucho y están muy metidos en las relaciones personales entre los adolescentes y las cosas. Este no tanto, este son un grupo de amigos que se embarcan en una aventura que ni les... que no saben ni cómo se meten en ella. Y simplemente intentan pasárselo bien en sus últimos días de instituto y disfrutar de lo que les queda de estar juntos. Y eso me ha gustado muchísimo porque no es tan, digamos, tan profundo. O sea, si lo comparamos por ejemplo con Bajo la misma estrella, que es el único libro que he leído él. Para mí este libro no tiene nada que ver. Ya no solo en la trama, obviamente la trama no tiene nada que ver, sino en la forma de escribir de John Green. Este libro es como mucho más desenfadada, no está tan pendiente de dejar tantos detalles. O al menos yo no me lo he tomado tanto así. Porque sí que en Bajo la misma estrella también es que he leído más veces, entonces he podido sacar más jugo de él. Sí que se veía como que John Green estaba eligiendo esa palabra porque esa palabra es la que tenía que ir aquí. En este libro no tanto, es una más desenfadada, todo es como mucho más... no sé, yo creo que por eso me ha gustado tanto. Porque es como una lectura muy ligera pero a la vez tiene unos toques bastante importantes. Tiene muchas metáforas y muchas, digamos, no metáforas sino... referencias. Muchas referencias a cosas. Me gusta mucho cómo está Quentin en el instituto leyendo Moby Dick. Y hablando de Moby Dick, que Moby Dick es un libro en el que un capitán de barco está obsesionado con una ballena. Y en este caso yo creo que el capitán de barco es Quentin y la ballena es Mago porque se parece mucho a esa situación de obsesión. Como digo, me ha gustado muchísimo el final. Me ha gustado mucho. Yo sé que a gente no le gusta el final. A mí sí me ha gustado. No es un final típico y a mí esas cosas me gustan. Pero yo os recomiendo muchísimo el libro. Principalmente porque es un libro muy divertido. 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 Y yo creo que a mí no me ha aburrido para nada. Me ha sido muy al menos. También puede ser porque me lo leí en dos días. Pero no lo sé. Yo os lo recomiendo. Y ahora os voy a hablar de la película. Como ya os digo, pude asistir al preestreno y llegamos allá al cine. Que era en el centro de Madrid prácticamente. Y había una cola gigante que daba la vuelta al cine. Y dije, oh my god, esto qué na... El caso es que el que hubiera tanta gente hizo que acabáramos en tercera fila con la pantalla aquí. Que solo podía ver las cejas de cara del Levine. No sé cómo se llama Javier. Aún así, como os digo, la película me encantó. O sea, me encantó muchísimo. También puede ser porque iba como súper emocionada. Porque tenía el libro muy reciente y el libro me había gustado mucho. Me ha parecido una muy buena adaptación. Hay frases calcadas. O sea, totalmente calcadas. Leí por ahí que John Green había dicho en una entrevista o en un tweet o no sé qué. Que la película había mejorado su libro. No creo que haya sido tanto. Pero sí que se ha acercado. Me parece una muy buena adaptación. Y entra en mi top ten de adaptaciones. Sin duda. Y como película independiente, independientemente del libro, creo que también es muy buena película. Sí que puede ser que al final, a alguien que no haya leído el libro, no le cuadre muchísimo. Porque sí que en la película como que no te lo explican muy bien. En el libro te lo explican un poco más. Y si yo no lo entendí en el libro, pues en la película sí que como... Uy, no se entiende muy bien. Pero yo creo que como película independiente, para alguien que no ha leído el libro sí que le puede gustar. Porque como ya os digo, es muy divertida la película. O sea, todo el cine estaba riendo esa carcajada. Prácticamente toda la película tiene momentazos que te hace descojonarte, literalmente. Y hay un momento, un sorpresón, que no os voy a decir nada. Pero que hizo que medio cine gritara. Y yo, de hecho, a Lili, que es con la que iba casi la ranco del brazo de la impresión. Sí que han cambiado cosas, a ver. Pero yo no creo que hayan sido unos cambios muy radicales, ni muy drásticos. Ni hay nada que afecte muy bien a la historia. Yo creo que simplemente era una forma diferente de contar. Sobre todo el final, yo creo que es lo que más han cambiado, entre comillas. Hablando de los personajes, a mí me ha gustado mucho las interpretaciones de los dos protagonistas. Bueno, y de los otros. Es que Benny Radar son como la adorabilidad junta. Pero sí que me ha gustado mucho la química que tenía Cara y Nat. O sea, me ha gustado muchísimo. Mucha gente no le gusta la interpretación de Nat. Yo también tengo que decir que al yo leer el libro, ya sabiendo quiénes eran los protagonistas, yo ya tenía como una pre-imagen a la hora de leerme el libro. Entonces eso ha hecho que yo me imaginara los personajes como eran los personajes de la película. Dios mío, qué mal me explico, cojones. El caso es que a mí entonces Nat me gustaba mucho. Me encanta muchísimo. De hecho, me tiré media película diciendo, oh por Dios, qué guapo eres. Y encima como le tenía aquí de cerca, pues me daban ganas de estrujarle cada vez que salía en la pantalla. Así que ya os digo que me ha gustado muchísimo la película. Me ha parecido muy buena adaptación, ya lo estoy diciendo. Y ya sabéis que el libro también me ha gustado muchísimo. Si no queréis leer el libro y solo queréis ver la película, hacedlo porque también está muy bien. Pero yo os recomiendo leer el libro, como siempre. Leemos el libro y luego vemos la película. Que hagáis las dos cosas, porque las dos cosas me han parecido muy, muy buenas. Y me ha gustado el haberlo hecho en tan poco tiempo, porque yo sé mucho de olvidarme cosas. Y si yo creo que se lo hubiera leído hace mucho, es que no me acordaría ni de la mitad del libro. Así que dejadme por los comentarios si habéis leído el libro, si queréis leer el libro, si habéis visto la película o si vais a ver la película. También tenéis aquí abajo todas mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Madre mía, no sé si he hablado muy rápido. Es que últimamente estoy como...